Este es el evento primitario más importante de América Latina y el país. Está organizado por la Organización Interamericana de Contrabilidad y que está programado para los días jueves 13 al sábado 15 de mayo del presente año. Y este evento va a ser en la modalidad virtual en la plataforma Zoom y también sobre todo que va a ser un evento latino. El congreso está dirigido a todos los miembros de la AIC y a todo aquel profesional de América, así como profesionales de toda la... En este evento vamos a tener más de 15 horas de información militaria, 11 paneles, 31 expertos invitados, todos ellos expertos en materia civilizada. La Junta de Becanos del Poderio de Contadores Públicos del Perú, la cual presidió, pertenece a la Asociación Interamericana de Contrabilidad como un organismo patrocinador de la votación mundial del Perú. La Junta de Becanos tiene designado a nuestra colega Oscar Díaz de Serra como director nacional del Perú ante la AIC. A la fecha contamos en el Perú con 84 miembros adherentes individuales, todos habilitados por este juego en el TEC 2021. Como profesión contable tenemos pues presencia en el AIC en las 11 comisiones técnicas interamericanas. Siendo nuestro colega Jorge Líder de la Cobor, la que hoy día nos acompaña también en esta sala, presidente de la Comisión Técnica Interamericana de Tributación y Fiscalidad. Y también hoy día nos acompaña nuestra colega Marisol León Boyanca, que también es miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Tributación y Fiscalidad y nos honra a toda la profesión contable en el Perú con que ella es la presidenta de esta Comisión Organizadora de Tributa AIC. Hemos tenido nosotros como profesión contable de Perú una participación muy activa en la Cumbre de las Américas, Conferencias Interamericanas de Contrabilidad y otras actividades organizadas siempre por el AIC. Este año también estamos trabajando fuerte para tener una representación de la profesión contable en el 24º Conferencia Interamericana de Contrabilidad a desarrollarse en los gobieres del 19 a 21 de octubre de este año. Colegas y amigos de la Asociación Interamericana de Contrabilidad están pues cordialmente invitados al Congreso Interamericano de Tributa AIC 2021. Muchas gracias. Bueno, continuando con el programa, vamos a tener ahora la intervención de nuestro presidente del Comité Técnico Nacional de la Junta de Cáceres de los Colegios Contadores y a su vez presidente de la Comisión de Tributación y Fiscalidad de la AIC, el Magíster CPC Jorge de Velasco, a quien dejo en uso de la palabra. Ok, muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes un especial agradecimiento a la Junta de Decanos de Colegios y Contadores Públicos de Perú por darnos la oportunidad de tener un contacto directo con todos los colegas de nuestro país y por supuesto de todas las Américas. Reciban un saludo muy especial de la Asociación Interamericana de Contrabilidad en nombre de su presidenta María Clara Bucarín. Como sabemos, la Asociación Interamericana de Contrabilidad es un organismo internacional de contadores que cuenta con 71 años de experiencia, 21 países patrocinadores y más de un millón de contadores públicos afiliados. Su misión es integrar a todos los contadores de América en búsqueda de superación y desarrollo profesional, científico y académico. Asimismo, la Asociación Interamericana de Contrabilidad cuenta con 11 comisiones técnicas quienes son responsables de apoyar las conferencias interamericanas de contabilidad mediante la presentación de trabajos nacionales y trabajos interamericanos. En la actualidad, yo soy el presidente de la Comisión de Tributación y Fiscalidad la cual cuenta con 48 miembros de 14 países de nuestro continente y hemos tomado la decisión de contar con una actividad virtual donde se pueda identificar y analizar las principales tendencias en la tributación producto de los dramáticos cambios que se vienen produciendo a nivel global y su impacto en la profesión contada. En tal sentido, hemos organizado el primer Congreso Interamericano Tributa IC cuyo lema es Tendencias de la Tributación en el Nuevo Contexto Económico que se llevará a cabo del 13 al 15 de mayo del presente año y los invitamos a participar activamente. Los objetivos del Congreso Interamericano Tributa IC son los siguientes. En primer lugar, relevar y discutir las principales tendencias tributarias a nivel internacional y en segundo lugar, contar con un espacio de reflexión para proponer lineamientos técnicos relacionados con la tributación justa. El Congreso Interamericano Tributa IC tiene para los participantes los siguientes beneficios. conocerán las últimas tendencias de la tributación a nivel internacional reunirá a reconocidos profesionales expertos en materia tributaria contarán con el material digital y certificado previa inscripción y es totalmente virtual y gratuito. A continuación, los aspectos técnicos del Congreso Interamericano Tributa IC serán explicados por la Presidenta de la Comisión Organizadora, nuestra colega Marisol León. Adelante, Marisol. Muchas gracias, Jorge. Gracias por acompañarnos. Quiero también empezar este agradecimiento a la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú por permitir esta transmisión y dar a conocer el lanzamiento de este evento que hemos organizado realmente con mucha dedicación y cariño. Agradezco también la designación y la responsabilidad de llevar a cabo el mismo. Voy a compartir mi pantalla para poder darles a conocer algunos detalles adicionales a los que ya ha mencionado Jorge, nuestro presidente de la Comisión Organizadora. Quiero empezar quizás como anécdota y que creo que como profesión contable peruana nos llena de orgullo y de satisfacción, es que hace algunos años los directivos anteriores de la IC fueron en algún momento invitados a nuestra Convención Nacional de Tributación y que tiene ya la 26ª edición a la fecha. Fui una de las fundadoras con un grupo de colegas peruanos, amantes de la tributación hace obviamente todos esos años y con mucha dedicación hicimos el evento año a año hasta que la profesión contable la tomó, la hizo suya y la nacionalizó y hasta el día de hoy la tenemos. Entonces, este es el lanzamiento de este nombre Tributa originado en nuestras convenciones en Perú que ahora lo toma AIC. Entonces, la profesión peruana para empezar se debe sentir feliz y orgullosa de haber trascendido fronteras con este evento. Este Tributa AIC espera convertirse en un espacio permanente y tener siguientes ediciones en el futuro. Se llevará a cabo del 13 al 15 de mayo, así es que los invito a que separen sus agendas de una vez esas fechas, no se lo pueden perder porque este evento está realmente preparado con una plana de expositores de trayectoria internacional muy reconocidos en el medio. Tenemos, y ya lo comentó nuestro presidente, lo que nos motivó fue realmente lo que estamos viviendo actualmente en esta coyuntura, en esta pandemia mundial, un problema de salud que también ha conllevado a que los negocios se reinventen, las economías están pasando por situaciones muy difíciles, unos países más difíciles que otros y también pues esto ha agilizado y evolucionado todas las transacciones por medios virtuales, plataformas, hay todo un reto respecto de la recaudación que traen las administraciones tributarias, no solamente por la baja de la recaudación, por la baja del sistema económico, sino también por estas nuevas plataformas y nuevos usos de los negocios que han repuntado. En esa coyuntura dijimos, hablemos de lo que está pasando en el mundo actual para que estas tendencias pues sean conocidas por todos los contadores, no solamente miembros de AIC, sino también todo contador público interesado en la materia tributaria. Creemos, sin temor a equivocarnos, que este es el evento tributario más importante de Latinoamérica organizado por la Asociación Interamericana de Contabilidad desde su creación. Como ya también lo comentó Jorge y veo algunos comentarios en el Facebook sobre la preocupación de cuánto costará este evento, pues efectivamente en esa labor de responsabilidad social estamos llevando capacitación de alto nivel a todos los contadores de Latinoamérica de manera gratuita y virtual. Van a participar, como les decía, a la difusión, ayúdenos a que este evento también trascienda con mucha participación, no solamente a los miembros de la AIC, sino también a todo profesional en América Latina, el Caribe, involucrado en temas tributarios, así como docentes profesionales de toda la región. Son más de 15 horas de información fiscal que vamos a trabajar estos tres días. Hay 11 paneles entre conferencias virtuales y conversatorios y en total 31 expertos en materia tributaria de diversas partes del mundo. Nuestra programación se las quiero compartir porque eso también va a motivar la participación y la difusión. Tenemos en la inauguración el 13 de mayo, 3 de la tarde, hora Panamá, que es igual a la hora Perú. La inauguración por parte de nuestra presidenta de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Estará presente también nuestro presidenta de la Comisión de Tributación y nuestro vicepresidente técnico de AIC. El expositor invitado es Ubaldo González, de Frutos, de España. Él es funcionario del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un especialista fiscal líder que nos va a hablar sobre las políticas fiscales en la TAM para los próximos años. También tenemos la conferencia Economía Digital en el ámbito de la imposición directa e indirecta de los servicios y el comercio electrónico a cargo de Fernando Serrano Antón, también de España, el ex-catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Es un tema que tratará de total vigencia y actualidad, que hasta el día de hoy no nos ponemos de acuerdo de cómo las administraciones tributarias deberían degrabar estas operaciones. Él nos va a traer el marco referencial y lo que se viene. Lo acompañarán Marco Vargas, de Costa Rica, Pablo Segalerba, de Uruguay, quienes también son miembros de la Comisión de Tributación y Fiscalidad de la IC y que también tengo el gusto de que me acompañan en esta organización y en el reto de armar y de llevar a cabo tributa a IC. Está también programada la conferencia Cláusula Antielusiva General Intercambio Automático de Información Planificación Fiscal Agresiva. Es un tema que, como comprenderán, las administraciones tributarias también están frente a este reto en el que muchas empresas y muchas transacciones entre las distintas jurisdicciones a raíz también de esta pandemia tendrán algunas creaciones o ideas creativas, como llamamos, que ellos también tendrán que ver cómo combatirla. Para ello, tenemos invitado a César Gámez de México. Él es abogado, miembro del Comité Ejecutivo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de IFA, además de docente universitario. También lo acompañarán en el panel Pablo Villegas de Ecuador y de moderador estará Horacio Dinice, socio de Deloitte Argentina. La conferencia Precios de Transferencia, esto es un avance de lo que será el trabajo interamericano que se presentará en la SIC de Brasil y los miembros que elaboran este trabajo nos darán un adelanto de esta investigación sobre precios de transferencia que están desarrollando. Están Rubén Saavedra de Perú, Mario Coyoy de Guatemala, Luis Castro de Perú. Mario Coyoy también es parte del equipo organizador de este evento quien también tengo el honor de que me acompañe. El uso de las NIF en la determinación del impuesto a la renta es un tema que también hemos incluido a raíz de que muchas legislaciones a nivel de América están cambiando su forma de determinación de la base imponible. Algunos se están acercando al modelo español donde la base imponible es el resultado contable bajo los criterios de las NIF con ajustes. Y vamos a hacer un paralelo con aquellas otras legislaciones que no trabajan ese modelo y que al día de hoy como en Perú sufrimos esa gran diferencia entre los tratamientos que nos llevan un control de impuesto a la renta diferido y una determinación del impuesto a la renta bastante engorroso. César García nos boda de España nos acompañará en la exposición de este tema. Él es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela de España. Estará acompañándonos Javier Forte de Uruguay él fue presidente de la Comisión de Tributación de la AIC y estaré de moderador acompañando este tema. Luego tenemos al día siguiente el 14 de mayo la modificación global de los acuerdos para evitar la doble imposición internacional a la luz del EMA-Lite. Para ello está invitado Álvaro Villegas de Bolivia él es máster en tributación internacional de la Universidad de Florida abogado de la Universidad Católica Boliviana ha sido presidente de IFA Bolivia. Lo acompañan de panelista Carlos Camacho de Costa Rica y de moderador Daniel Gadea de Uruguay que también ha sido miembro de la Comisión de Tributación de la AIC. Un segundo trabajo interamericano también se ha incluido en este segundo día que es el referido a las medidas tributarias de corto y largo plazo para afrontar el impacto del COVID-19. Estará a cargo de Florindo Núñez de Chile y Lucilén Florencio de Brasil. Aquí también nuestros compañeros harán un avance del trabajo que se presentará en la SIC de Brasil que como bien sabemos es el evento más importante de la AIC donde se reúnen todas las comisiones técnicas y todas las especialidades de la profesión contable. El día 15 empezamos muy temprano así es que el día sábado desde las 8 y media de la mañana tenemos la conferencia Nuevos Retos de Impuestos Verdes para América Latina. Aquí tenemos de expositora Daniel Yacolca de Perú él es abogado y docente especializado en Derecho Tributario Empresarial Máster en Derecho Tributario de la Universidad de Barcelona becario del CIAT del Instituto de Estudios Fiscales y de la Agencia Española de Administración Tributaria de panelista Paola Torres de Ecuador quien también nos acompaña en la comisión organizadora quien tengo el gusto de que esté también con nosotros y de moderador Hugo Zelaya de El Salvador miembro también de la comisión de tributación luego una conferencia de ética y responsabilidad del contador público en los delitos tributarios qué importante es saber cuál es el papel que le corresponde al contador público en momentos tan difíciles como el que vivimos y sobre todo en economías donde hay mucha corrupción lavado de activos y cuál es el papel que debe desempeñar el profesional contable en América para ello tenemos un panel de dos profesionales Bayron Martínez que es socio de Deloy Guatemala y El Salvador y Cristina Trujillo de Ecuador que también es miembro de la comisión de tributación y política fiscal de la AIC un tercer tema relacionado a los trabajos interamericanos que se van a discutir en la SIC de Brasil es el referido a la digitalización de las administraciones tributarias y derechos de los contribuyentes a cargo de los miembros que tienen la responsabilidad de presentar este trabajo San Jorge Velasco el presidente de la comisión de tributación de la AIC lo acompañan Basilio Sánchez de República Dominicana y Norma Tello de México también miembros de la comisión una conferencia sobre medidas contra la informalidad y elevación tributaria en Latinoamérica y el Caribe un tema muy importante sobre todo en economías como la boliviana la peruana Centroamérica donde la informalidad es muy alta qué medidas estaría tomando el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y gracias al apoyo de algunos amigos hemos logrado que Santiago Díaz de Zarralde director de estudios e investigación del CIERN de la conferencia y lo acompañan en el panel Guillermo Fernández de Argentina y Luis Zúñiga de Bolivia Luis también miembro de la comisión de tributación llegaremos a la clausura con políticas fiscales en la TAM para los próximos años y nos acompañará María Clara nuestra presidenta para las palabras de cierre y el vicepresidente técnico de la AIC les vamos a dejar el link de inscripciones en el chat del Facebook para que podamos contar pues evidentemente con su presencia la que resaltará muchísimo este evento que desde Perú estamos promoviendo y apoyando y de hecho esperamos la participación de toda la profesión contable peruana para que siempre como en todas las conferencias interamericanas sigamos siendo el grupo más grande que participa en estos eventos y bueno le voy a dar pase a un video que preparó la AIC para esta con esta finalidad y que los invito a disfrutar y por qué no a compartir adelante por favor con la presentación de la AIC 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 bien muchas gracias y ahora como no podía este dejar de ser hemos querido que también parte de nuestro grupo de expositores que nos va a acompañar este día van participen el día de hoy hemos invitado a César Gámez de México Álvaro Villegas de Bolivia y a César García de Novoa de España muy conocido por todos ustedes también en los eventos que hemos tenido de tributación a nivel internacional y que tanto Álvaro como César nos han acompañado en varias ediciones de tributo y eventos organizados por la profesión contable le voy a dar paso a César Gámez para empezar con él con una breve presentación del tema que va a disertar el día del evento adelante César muchas gracias Marisol encantado de estar con todos ustedes el día de hoy espero que se escuche bien mi audio y que la tecnología nos deje avanzar pero bueno como bien comentaba Marisol con todo el programa que nos estuvo presentando mi participación básicamente va a consistir en tres temas que están interrelasados por la importancia que tienen hoy en día con todo lo que es la cuestión de la fiscalización a los contribuyentes principalmente derivado de el famoso plan o proyecto BEPS el BEPS de la base fiscal y el traslado de utilidades esos tres temas que son la cláusula general antilusión o antilusiva el intercambio automático de información y lo que es la planificación fiscal agresiva tres temas que como comentaba trataré de abordarlos de una manera que sea muy práctico y que pueda poner ejemplos en donde se puedan interconectar entre ellos la cláusula general antilusiva que muchos de nosotros la conocemos no necesariamente por su implementación en todos los países de Latinoamérica pero que sí deriva de una tendencia internacional por lo que se ha conocido como la General Antibiotic Rule y que en otros países ya tienen avances importantes al respecto sin embargo hay casos como el caso mexicano del país en donde yo me encuentro en donde esta cláusula se acaba de incorporar el año pasado en 2020 y que fue de la mano junto con lo que es la planificación fiscal agresiva que nosotros no la denominamos de esa forma por obvias razones este es un concepto un poco preocupante para los contribuyentes en México se denominó esquemas reportables y que la planificación fiscal agresiva en cuanto a su combate también proviene del estudio BEPS principalmente la acción número 12 que tiene el mismo nombre de planificación fiscal agresiva pero como comentaba en México se llaman esquemas reportables concepto similar al que se ha utilizado en Argentina pero que difiere un poco del concepto de la terminología que se ha utilizado en Europa en donde el antecedente es la DAC-6 entonces estos dos temas y ahora si regreso a la parte mexicana tuvieron que ir de la mano porque no teníamos esta cláusula general antilusiva y entonces para la aplicación de lo que es la información que va a ser proporcionada por los contribuyentes pero principalmente por los asesores fiscales en México era necesario que las autoridades en nuestro país contaran con esta herramienta de la cláusula general antiabusiva o antilusiva en cuanto al intercambio de información también comentarles esto también es tendencia de la OCDE ya tiene bastantes años desde 2014 que se exigió por parte del G20 el comenzar a implementar todo este intercambio de información y recordando un poco que los mecanismos de intercambio de información ya existen desde antes básicamente con los tratados para evitar la doble tributación pero la parte novedosa del intercambio automático es que tiene esa característica de que no tiene que mediar un proceso de fiscalización al respecto y por consiguiente todos los países que firmaron un convenio multilateral para acogerse a este intercambio automático de información ya han de los últimos años a la fecha intercambiado dicha información principalmente con relación a las cuentas financieras de las empresas que tengan inversiones fuera de su país ¿no? esto básicamente se ha llevado a la práctica con el CRS o el Common Reporting Standard y que como comentaba pues esa información al momento de que la obtengan cada uno de los fiscos en los diferentes países que hayan celebrado este convenio es necesario que las autoridades fiscales correspondientes puedan aprovecharse de dicha información en mecanismos de revisión y de auditorías ¿no? entonces los tres temas como pueden observar van este relacionadas de una forma muy interesante porque al final del camino es información que obtienen los fiscos tanto de otros países como de los propios contribuyentes o de los asesores fiscales principalmente por el tema de la planificación fiscal agresiva que como comentaba en el caso mexicano son esquemas reportables en donde la obligación primaria es del asesor fiscal muy similar como puede suceder con el caso europeo con la DAC6 y su implantación en cada uno de los países miembros y que a través de esa información cada uno de los fiscos puede utilizar su cláusula general antideelusiva para determinar diferencias en la determinación de los impuestos correspondientes entonces son temas que espero que sean de su interés y que creo que trataremos de abordarlos de la manera más práctica posible Gracias César de todas maneras este tema va a concitar la atención de muchos de los que van a participar y de los que esperamos que participen realmente les confesamos que la expectativa de la Asociación Interamericana de Contabilidad es que por lo menos estemos conectados mil personas inscritas en el evento recuerden que las CICS tienen participación de dos mil personas dos mil quinientos contadores a nivel latinoamericano así es que desde ya pues les genero ese interés está la ficha de inscripción recuerden que todo es gratuito así es que no se lo pierdan le doy pase a Álvaro Villegas Álvaro compártenos lo que vas a tratar ese día por favor gracias Marisol de verdad he recibido con muchísimo agrado la invitación de los organizadores para formar parte de este importante evento internacional de la Asociación Interamericana de Contabilidad mando un fraterno saludo desde Bolivia a las autoridades del evento y a los colegas y amigos que nos están acompañando en este lanzamiento para Perú lo que vamos a ver básicamente en torno a lo que es tributa IC 2021 que como lo ha mencionado tiene que ver con las tendencias de la tributación en el nuevo contexto económico es algo que nos lleva básicamente a preocuparnos sobre algo que hemos nosotros descuidado mucho que es la vigencia de los derechos de los contribuyentes en un escenario que es muy complejo un escenario donde tenemos una economía digitalizada con nuevos modelos de negocios tenemos una profundización de la globalización económica y que generan incrementos en las desigualdades entre nuestros países también tenemos un contexto económico marcado por la recesión que existe en nuestros países a causa de la pandemia porque esto ha sido ha tenido un efecto global solamente regional y todas estas cosas ponen presión adicional a los contribuyentes entonces esta presión adicional tiene que ver hoy mucho con la implementación del plan de acción BEPS y definitivamente ahora lo que vamos a ver el día 14 que es viernes junto a prestigiosos colegas que me acompañan que son como son Carlos Camacho de Costa Rica Daniel de Uruguay que además va a ser el moderador vamos a ver la modificación global de los acuerdos para evitar la doble tributación internacional a la luz del instrumento multilateral de la OECD que como ustedes saben por su sigla por su nombre en inglés se conoce como MLAI y este MLAI justamente nace bajo los auspicios de la acción 15 del plan de acción BEPS que es la última de las acciones que estaba o se llamaba desarrollar un instrumento multilateral que modifique los convenios bilaterales entonces ya de hecho estamos ante un tema que es fascinante porque representa primero una iniciativa innovadora única única que al comienzo de hecho cuando venían todo esto con el plan de acción BEPS hace varios años había mucha gente escéptica entre ellos definitivamente no sabía si esto se iba a hacer de verdad realidad pero todos estábamos conscientes de que los resultados que persigue el MLAI en el corto plazo era lo que el mundo necesita para implementar rápidamente los estándares mínimos del plan BEPS porque esto principalmente tiene que ver con abordar el tema de uso de tratados abordar los problemas del establecimiento permanente con fraccionamiento y otro tipo de cosas precios de transferencia y algo innovador que todos estamos hablando que es la solución de controversias en materia tributaria a través del arbitraje así el MLAI representa uno de los cambios diríamos más importantes de la historia de la tributación internacional porque significa o propone o busca hacer en los hechos una revolución de la multilateralidad de los convenios y muchas veces esta revolución hasta es silenciosa pero el año 2021 efectivamente es donde más vamos a sentir todo este cambio entonces de esto y de mucho más para ver prácticamente el enfoque del MLAI en América Latina es que vamos a hablar en este evento por lo que les extiendo una cordial invitación para que nos acompañen desde el primer día de este congreso internacional muchas gracias gracias Álvaro en realidad este tema del MLAI es mucho más complejo de lo que quisiéramos y sí es verdad que el día del evento a todos nuestros participantes un poco hay que ponerlos en contexto de cómo fue que se inició y qué cosa es lo que se pretende y qué futuro le auguramos bastante complicado el tema la verdad pero bueno eso es parte de lo que queremos dar a conocer temas actuales no están resueltos aún hay muchos temas como el de economía digital estuvimos ayer en un lanzamiento de El Salvador con Fernando Serrano y pues en economía digital tampoco se tiene mucho avance quizás en impuestos indirectos y en renta no sé qué sucederá pero en fin eso es lo bonito de todos estos temas internacionales gracias gracias por ello y ese día pues este lo estamos esperando con ansias le doy pase a César César Arciano Boa de España y compártenos por favor el tema que vas a tratar ese día hola buenas ¿se me escucha bien? sí perfecto bien hola muy bueno pues buenas tardes aquí buenos días en América lo primero dar las gracias a Marisol por contar conmigo una vez más en este evento yo he tenido la gran suerte de participar como se hacían las cosas antes que era presencialmente en una edición del congreso de la Asociación Interamericana de Contadores que fue me acuerdo perfectamente en el Hotel Westin de Lima coincidiendo con el día del censo que era lo más parecido al confinamiento que era lo más parecido a la cuarentena no había nadie por la calle porque había el censo me acuerdo perfectamente pero bueno son estas cosas que uno recuerda de un pasado reciente que añoramos y donde podíamos hacer cosas que ahora no se pueden hacer pero en todo caso tenemos la vía alternativa de los medios de los medios online para sustituirlo y en la medida en que no podamos volver al sistema de antes pues intentaremos hacerlo lo mejor posible por estos medios online lo primero darte las gracias Marisol por contar conmigo para mí es un auténtico honor poder participar en este evento doy fe de que es un evento de unas dimensiones extraordinarias con un número de participantes increíble y con unas intervenciones y unos debates de altísima calidad y yo voy a intentar en la medida de mis posibilidades colaborar con un tema que es un tema clásico clásico no porque sea viejo sino porque es un tema que tiene muchos problemas jurídicos muchos problemas prácticos que no están resueltos del todo por lo que es un tema sobre el que hay que volver constantemente que es el tema de la utilización de las normas de información financiera de las normas internacionales de información financiera en la determinación del impuesto a la renta la clave el leitmotiv de este problema como muy bien señalaba Marisol en su presentación está en la opción de muchos países que está ganando terreno y cada vez son más ya no es el caso español sino también Italia Francia Alemania está abandonando el viejo método de determinar fiscalmente los ingresos y los gastos y se está adhiriendo también al sistema que existe en la mayoría de los países de determinar la base imponible de la tributación de la imposición de las empresas de la tributación de los impuestos que graban la renta de las empresas sobre la base del beneficio contable a partir de ahí se aplican una serie de ajustes fijados legalmente que se denominan ajustes contables y que algunos dan lugar a unas diferencias definitivas y otros por ejemplo los que se derivan de la existencia de depreciaciones aceleradas que son un incentivo fiscal dan lugar a diferencias que son temporales o temporarias como dice la norma en España claro esto genera un montón de problemas que todos conocemos y problemas metodológicos muy profundos por varias razones pero fundamentalmente cuando la contabilidad la utilizamos como base para la medición de la capacidad económica pues hay fricciones inevitables primero porque contabilidad y fiscalidad responden a principios y a fines distintos segundo porque la fiscalidad se rige por un principio de justicia tributaria y tiene debe y tiene que medir adecuadamente la riqueza agravable mientras que la contabilidad responde a la idea de ofrecer una información sobre todo a terceros y a acreedores además las normas contables no tienen una exigencia de legalidad tan intensa como las normas fiscales que determinan la medición del hecho imponible que son al fin y al cabo en lo que consisten las normas que regulan la base imponible de los impuestos y además cualquier pequeña cualquier mínima reforma contable automáticamente se traduce en una reforma o incidencia en el ámbito fiscal por eso es un equilibrio necesario el que hay que tener entre la contabilidad y la fiscalidad y aquí tenemos multitud de problemas que lejos de haberse resuelto yo creo que cada vez están más complicados cada vez existe menor claridad de ideas y por tanto hay que seguir con el debate sobre la incidencia de las normas internacionales de información financiera en la determinación de la base imponible de los impuestos que graban el beneficio empresarial aquí hay debates de todo tipo primero qué valor tienen a efectos fiscales las normas contables pensemos que las normas internacionales de información financiera son elaboradas por instituciones de base privada y esas normas indirectamente son normas que definen la manera de tributar y los tributos por definición tienen que definirse por normas imperativas de carácter público ya tenemos un primer punto de fricción en segundo lugar como decíamos antes cuando la norma contable no tiene suficiente sustento legal ese problema de legalidad se va a trasladar inevitablemente también a las normas fiscales que toman a la contabilidad como base para la determinación de la base imponible la distinta incidencia de las normas contables y de las normas fiscales puede haber una remisión a las normas contables por parte de una norma fiscal o la norma fiscal debe hacer suyas las normas contables incorporándolas a su texto incorporándolas a su redacción y además de estas cuestiones de alcance general hay multitud de temas que yo sé muy bien que en Perú siguen siendo temas que suscitan muchísimos debates y por añadidura en toda América Latina el principio del devengado que incidencia tiene el devengado en materia en materia fiscal un principio de cuño de origen contable que efectos fiscales tienen algunas normas de información financiera muy importantes como la NIF 15 que se refiere al reconocimiento de ingresos ordinarios una norma que introduce lo que se llama el análisis del cumplimiento de las obligaciones de desempeño que exige la identificación de los contratos y que exige un análisis de las cláusulas contractuales pero que está pensada por ejemplo la regla del grado de avance que es una norma muy importante está pensada desde una perspectiva eminentemente fiscal se puede trasladar al ámbito tributario esa perspectiva fiscal sin matices es compatible el devengado con el principio de capacidad económica que alcance tienen las revalorizaciones contables en el ámbito fiscal es decir son multitud de problemas muchísimos con incidencia práctica que sin duda alguna van a suscitar mucho debate y espero que puedan llamar la atención y el interés de todos los asistentes a este congreso por tanto me parece que el tema es lo suficientemente importante como para dedicarle un panel como el que se le va a dedicar en este congreso para mí es una suerte compartir con Javier Forte y un honor tener la moderación que seguramente será como siempre acertada y equilibrada de Marisol León en este panel y solo agradecer una vez más la invitación por supuesto invitar a todos los asistentes a participar a inscribirse en este congreso no solo este panel sino toda la programación ha sido seleccionada con un exquisito gusto con un criterio de oportunidad y de importancia el congreso refleja todo todo lo que son los grandes problemas de día de hoy no han quedado ni un solo problema en el tintero y desde luego quien asiste a este congreso va sin duda alguna a participar en un evento de altísima calidad va a aprender mucho y va a sentir que todo el tiempo dedicado a participar en este congreso habrá sido un excelente tiempo invertido en formación y en capacitación gracias por la invitación y por supuesto reitero a todos mi invitación y mi ánimo para que se inscriban y participen en el congreso tributa de A y C a celebrar en el próximo mes de mayo de este año 2020 gracias Marisol muchas gracias César si el tema que vas a compartir es un tema que nos apasiona lo hemos conversado muchas veces en varios eventos y si pues vamos a dar algunas ideas ese día y ojalá que sea de provecho pues definitivamente para todos los asistentes gracias a los tres por estas palabras por esta invitación que han hecho que estoy segura que ya caló en todos los participantes y en todos los que escuchen y vean este video muchas gracias por todo y doy pase Héctor por favor continúa muchas gracias por la presentación bueno continuando ya hemos escuchado las palabras de nuestros ponentes de algunos de ellos que van a participar nuestro presidente de la junta de decanos este dará las las palabras de despedida dejo en uso la palabra Rogelio muy bien gracias en primer lugar a todos que nos acompañan el día de hoy también a través del Facebook y a los panelistas que el día de hoy también nos dieron unos minutos de su tiempo para poder promocionar este evento este primer congreso del americano de tributación a los colegas que nos están siguiendo por el Facebook y ya tienen ustedes el link de la descripción compartan sus redes con todos sus colegas sus amigos yo ya estoy compartiendo también con el grupo de mi promoción también de la universidad para que podamos asistir todos a este evento de verdad el tema de la expuesta por Marisol desde ya al escuchar a la calidad de ponentes que se han convocado pues nos asegura el éxito de este evento y sobre todo el cumplimiento de los objetivos que se han pasado una vez más mis felicitaciones en primer lugar a Jorge de Velasco a Marisol de verdad por el trabajo que se ha hecho en la organización de este evento que normalmente está dejando un guito el AIC sobre todo a la protección contable de la participación de ustedes como miembros del AIC y la junta de un abrazo hasta México Bolivia y España por acompañarnos el día de hoy y bueno ya nos estaremos viendo con sus ponencias que están programadas también para en este congreso gracias gracias a todos ustedes y a todos los colegas que nos acompañan a través de la red pues los esperamos en este primer congreso que ya está próximo del 13 al 15 de mayo un abrazo a todos ustedes y gracias saludos Fernando bueno entonces después de haber escuchado la invitación que nos ha realizado este el AIC a este evento gratuito de tributa pues estimados amigos colegas están cordialmente indicados si tienen alguna duda alguna inquietud la junta de decanos a través de de su página web a través de sus de sus redes sociales va a estar informándoles constantemente aprovechen esta oportunidad toda vez de que es un evento totalmente gratuito bastante importante y con la mejor calidad de todos los ponentes que tenemos está el evento garantizado que va a ser todo un éxito y vamos a seguir difundiendo y vamos a seguir informando a todos los colegas en cuanto a las actividades entonces del 13 al 15 de mayo no se pierdan este gran evento tengan ustedes muy buenos días no se pierdan no se pierdan no se pierdan no se pierdan no se pierdan